La 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 Oye los añitos Ajá Te lo juro que sí Y te acercas a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Si nadie te ponce Así te darás de cuenta Que el intento ya no es ¿Cuánto es? ¡Sí, copi! ¡Grabante para 107.1! ¡Rueba! ¡Así es! ¡Y y y y y y y y y! Zitro Charaol Llorarán, llorarán, llorarán Como no sufrirán, llorarán Oye tú llorarán, llorarán Nadie se comprenderá, llorarán Todos los buenos no hicimos, llorarán Hoy el final no pagará, llorarán Llorarán, llorarán, llorarán Tú me hiciste sufrir, llorarán Llorarán, llorarán, llorarán Ahora es que riendo yo, llorarán Que lo pierdo, que lo pierdo, que lo pierdo Llorarán, llorarán Vivirá como yo quiera Llorarán, llorarán Llorarán, llorarán Llorarán, llorarán Así es Oye Jaime, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? Así es Este hombre fue grabado Y con Roberto de NMC Extraordinario cantante de engajamiento Para que imágenes y accesorios Me le dé un premio como usted se lo merece Para mí es un honor darle este Este lindísimo premio Que le da imágenes y accesorios